Chad y Natila ellos tienen tres hijos y yo les dije a ellos yo si les admiro un montón a ustedes porque haber construido un negocio tan exitoso y millonario con tres hijos debe ser súper difícil y ellos me dijeron no es mucho más fácil que lo que tú haces y yo a ver a ver cómo y me dicen mira Gus la verdad yo lo veo y esto es lo que a mí me dijo Natila a mí me dijo tú no tienes hijos tú no tienes la obligación de ser ejemplo para nadie si es que tú no eres exitoso a quién le afectas a nadie Gus y ella me decía lo que tú haces es difícil porque tú escoges ser exitoso desde la conciencia la autoestima desde el yo quiero y yo quiero ser diferente y voy a salir del montón y etcétera 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 dice un papá mediocre piensa que lo mejor que le puede dar a su hijo es su tiempo un papá exitoso sabe que lo mejor que le puede dar a su hijo es un ejemplo yo tengo tres entonces yo no tengo opción a no ser ejemplo de éxito para los tres por eso hoy mi un hijo quiere ser jugador de la NBA pero él sabe que tiene que hacer lo que papá y mamá hacen entrenar trabajar fuerte trasmancharse ser disciplinado estar ahí y él sabe que puede llegar a los niveles más altos porque nuestros vecinos son jugadores de la NBA entonces él entiende al nivel que puede llegar pero entiende lo que hay que hacer porque ve lo que papá y mamá hacemos para mí no es una opción no tener un éxito masivo porque yo tengo tres personitas que dependen de lo que están viéndome a mí para llegar a construir algo grande en su vida en cambio una persona que no tiene hijos tiene que tomar la decisión por él mismo y las personas del ser humano muchas veces hacen más por otros que por ellos mismos entonces a mí Natida lo que me dijo fue la verdad si tú tuvieras hijos sería más fácil para ti y yo me quedo así y ojo yo había escuchado papás en mi equipo toda la vida ay es que yo no puedo ay es que mis hijos es que tú no entiendes es que el tiempo es que ellos es que luego no van a estar es que luego yo no voy a estar es que esto es que el otro y cuando yo le digo eso a ella me dice pero todos los papás que te han dicho eso son ricos o son pobres pobres ellos son papás y nosotros somos papás pero el uno piensa una cosa y el otro piensa otra cosa y el uno le está dando un ejemplo a su hijo y el otro le está dando otro ejemplo a su hijo y esta era una conversación entre ellos y yo no sé si me querían convencer de que tenga hijos o no pero al final lo único que me estaban diciendo era algo que yo nunca lo había visto así nunca le había escuchado a ningún papá hablar así pero ahí logré entender ellos con tres hijos han hecho un negocio de más de dos millones de dólares al mes en utilidad entonces ellos me decían cada vez que yo me embarazaba decíamos puta hay que darle con toda porque tenemos que ser ejemplo para otro más y yo escuchaba eso y decía eso entonces eso si es una forma distinta de pensar porque al final tú escoges y al final yo creo que es igual o sea el que no quiere trabajar pone lo que sea como excusa hay gente que pone como excusa a la iglesia Dios y se inventa cualquier cosa de no pero es que yo no puedo trabajar porque Dios no quiere eso y no trabaja otros ponen como excusa a sus padres otros ponen como excusa a sus hijos otros ponen como excusa lo que sea pero en cambio el que no quiere ponerle excusa encuentra la razón yo salgo a trabajar porque Dios a mí me da fuerza, energía yo soy demasiado agradecido con Dios y de verdad de verdad, de verdad yo siempre digo soy demasiado agradecido con Dios que me tenga sano que me tenga vivo que me tenga consciente que me tenga feliz que me tenga con gente como ustedes yo soy súper agradecido de poder trabajar todos los días de mi vida con gente como ustedes la energía que ustedes tienen a mí me me alimenta me nutre me sana es súper linda energía y a donde yo voy la gente es como ustedes positiva echada para adelante graciosa con buen ánimo pónganse a pensar en un trabajo tradicional las reuniones como son estresantes aburridas para mí esto es una bendición si Dios es tan bueno conmigo lo mínimo que yo puedo hacer es trabajar hay gente que no trabaja por su creencia en Dios yo trabajo fuerte porque quiero que mis papás y toda mi familia estén siempre bien y por mis padres y toda mi familia toda mi familia literalmente mi familia la familia de Dani o sea nosotros le damos trabajo a toda nuestra familia todos están bien todos están cuidados todos ganan bien todos todos viven bien y por ello salgo a trabajar pero hay gente que no sale a trabajar ¿sabes por qué? por su familia porque es que mi papá es que mi mamá es que mi familia etcétera y hay padres que salen a trabajar por sus hijos y otros que no salen a trabajar por sus hijos entonces mira sé que lo que digo tal vez suena muy crudo y suena muy duro o muy rudo pero no sé si eres papá o no eres papá no sé si tienes a tus padres no tienes a tus padres no sé si crees en Dios no crees en Dios pero lo que sí sé es que en cualquier situación vas a encontrar la razón o la excusa de por qué sí hacerlo o por qué no hacerlo la una trae riqueza y la otra trae pobreza tú escoges cual quieres las dos son válidas y las dos van a tener su razón o sea las dos van a tener su justificativo es que no salgo a trabajar porque tengo hijos y es que salgo a trabajar por mis hijos no salgo a trabajar por mis padres salgo a trabajar por mis padres o sea tú escoges a la final la verdad tú escoges yo lo veo así entonces cuando yo lo veo así todo es interpretación porque el que te sientas bien o te sientas mal porque estás produciendo porque estás creando porque estás avanzando ¿quién escoge cómo te sientes? tú no son tus hijos no son tus padres no es tu familia eres tú el que está decidiendo cómo se siente pero si tú decides sentirte mal porque sales a construir algo para tus hijos no pasaría miren solo les voy a terminar diciendo esto yo soy lo que soy por mi papá porque mi papá siendo médico trabajaba siempre acababa su trabajo en el hospital y salía a trabajar mi papá siendo médico salía y él cuando se puso de moda la renta de VHS aquí también pasó él se puso un local y se puso un local en un barrio súper peligroso pero en el barrio que más se rentaba y él iba con su mandil de médico a atender en el local hasta las 11 de la noche ¿para qué? para construir un buen futuro para nosotros y tal vez en ese momento yo como hijo no entendía y yo quería jugar con él y él no estaba estaba trabajando y todo pero mire el resultado que tuvo un hijo súper trabajador enfocado que ahora sale y hace cosas que la mayoría no hace yo soy resultado de lo que él hizo yo soy resultado de lo que mi mamá hizo si me explicó si mis papás hubiesen sido vagos yo no sería como soy es así de crudo y así de simple entonces yo lo que lo que yo entiendo y lo que a mí me decía Natida es que como padre el mejor regalo que le puedes dar a un hijo es ser un buen ejemplo ser ejemplo de éxito ser un ejemplo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.